Hay un hito erótico en la historia del erotismo que es Sodoma y Gomorra, aquellas ciudades donde la lujuria, el erocinio, el vicio, la perversión hizo que incluso los ángeles tuvieran que intervenir para atajar todo ese... En unos instantes conectaremos con Eurovisión para dar paso al programa especial donde se informará del trascendental contenido de los documentos hallados en el galeón Virgen de Levante. Tras él continuará la emisión del programa concurso 123 Responde otra vez. Sincronización Andrea Oroz